El día de hoy haré un cine para mi familia. Ya es año nuevo, vamos a festejar todos juntos, sí. Así que fui por todas las cosas necesarias para que esto quedara súper cool. Primero hice el letrero de dulcería y después fui a buscar los dulces y todo lo que iba a poner en la tiendita. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Aquí no comen papitas? En la cena no encontré nada de golosinas, pero... ¿Quién guarda comida en su clóset? ¿Quién? Yo me sabía ese lugar secreto, así que las agarré. Saqué un par de cosas más del refri y ahora sí empecé a acomodar todo. Me voy a agarrar una paletita para el rato. Cuando terminé me di cuenta que eran muy poquitas cosas, así que... Fui a mi clóset por más golosinas. Por fin quedó, ahora solamente invité a mi familia. ¿Mierda chicas sin pijama? ¿Mamá? ¿Tú también te pusiste eso, pijama? ¿Casualidad o coincidencia? Puse algunas cobijitas y ahora sí estábamos listos para la función. Bienvenidos al mundo de cada melondón, de todo sepa mejor. Arrucito con leche para vivir. Cada uno escogió lo que iba a comer. Papá, la tita creo que es de uva. Me pagaron. Ahora sí las llevé a la sala, les dije que se pusieran cómoda. ¿Y yo dónde me voy a sentar? Disfrutamos de la peli. Y esto se descontrolo. Déjenme salir. ¡Tan tan!